Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Continuamos con el contenedor de fluidos en Maya 2014 En este video veremos cómo aplicar un Rigidbody a un objeto dentro de una simulación en un contenedor ¿Qué es un Rigidbody? Un Rigidbody lo que hace es, de cierta forma, darle vida a nuestro objeto Es decir, aplicarle ciertas propiedades como masa, densidad, fricción a un objeto Y hacer que éste reaccione con nuestros fluidos Es similar, o digamos que la colisión que vimos en videos anteriores Es una de las características del Rigidbody Entonces, para aplicar el Rigidbody, seleccionamos nuestro objeto Vamos a Soft Rigidbody Y damos clic acá donde dice Create Active Rigidbody Está entre Create Active Rigidbody y Create Passive Rigidbody Hay una diferencia, al igual que en RealFlow El Active Rigidbody se ve afectado por nuestros fluidos y por la gravedad Mientras que el Passive Rigidbody no se ve afectado por la gravedad Entonces, vamos a crear el Active Rigidbody Si damos Play a nuestra simulación Todavía no lo toma Porque debemos decirle que el contenedor sea afectado por este nuevo Rigidbody Entonces, seleccionamos nuestro objeto Presionamos Shift, el contenedor Y vamos acá a Fields, donde dice After Selected Objects Ahora, si yo doy Play Aún no se ve afectado Eso es porque yo tengo que personalizar una de las opciones del Rigidbody Y decirle que sea afectado por el centro de masa Para hacer esto, selecciono mi objeto Donde dice Rigidbody 1 Busco acá en las opciones Esta que dice Performance Attributes Y acá en Apply Force At Le digo que lo haga en el centro de masa Ahora, si corro nuevamente en mi simulación Ya mi objeto se ve afectado por el Rigidbody Por el Fluid Pero lo manda a volar Debo aumentar un poco la masa de mi objeto Para aumentar la masa Acá en este Rigidbody Attributes Vemos Más Vamos a colocarle 30 Esto está en sistema internacional kilogramos Igual lo sigue botando bastante lejos Para solucionar esto Debemos aplicar un Constrain Un Constrain es una restricción Que va a decir Cómo nuestro objeto se va a mover O cuál es el límite Vamos a establecer los parámetros de límite En que nuestro objeto se va a mover Para hacer esto Vamos a Soft Rigidbody Y acá tenemos 5 Distintos Constraints Vamos a explorar uno por uno Está el CreateBarderConstrain Acá lo podemos Colocar En esta parte Si doy play a mi simulación Observen lo que pasa Mi objeto va a salir despedido En una sola dirección Esto podría funcionar En el caso de que queramos hacer Por ejemplo El despegue de un cohete Ahora vamos a explorar Otro Constraint Este Spring Constraint Vamos a dejar acá La esquina Reseteamos la simulación Ahora es como si Atáramos un nudo En este punto Y otro En la esquina Del objeto Como si fuera Una especie De caucho Vamos a quitarle El Constraint Vamos a aplicarle El siguiente Que es Hinkle Constraint Este Hinkle Constraint Lo que hace Es como Si le colocáramos Una barra En la esquina De nuestro objeto Y el girara Sobre ese mismo eje Por ejemplo Si quisiéramos Hacer la simulación De una turbina En una represa Cuando entra el agua Y empieza a girar Vamos con el siguiente En el Pin Constraint No le he quitado El otro Ya no lo tiene Si ya no lo tiene Ahora si Pin Constraint Se lo he quitado Ahora si ya le aplico El Pin Constraint Pin Constraint Funciona para Dos objetos Vamos a aplicar El siguiente Que es El Nail Constraint El Nail Constraint Funciona de forma Muy similar A lo que Es El Hinkle Constraint Solo que no No es como tal Desde una barra Sino es desde un punto Pero son Prácticamente iguales Esta es la forma En que podemos Aplicar Constraints O restricciones A los En una simulación De fluidos Dentro de un contenedor Eso también funciona Si estamos utilizando Solo un emisor Sin contenedor Eso lo veremos Al final del curso Bueno No olviden Suscribirse al canal Y a la página de Facebook Y nos vemos En el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!